¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, ya traigo en mis manos la motherboard Prime Z390P de ASUS. Esta motherboard tiene un sistema automático de overclocking que está hecho para los procesadores Intel de novena generación, los i7 que vienen liberados. Cuando compras un Intel i7 dice unlocked. Esos procesadores son muy poderosos pero solamente funcionan en tarjetas madres especiales como esta. Si lo pones en una motherboard normal pues tiraste 350 dólares a la basura porque no estás aprovechando completamente el desempeño del microprocesador. Esta motherboard va en un ensamble que se va a utilizar en un despacho de arquitectura. Lo van a usar para hacer renders, fachadas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener un disco duro de estado sólido de 500 GB, dos módulos de 8 GB de RAM cada uno HyperX. Va a tener un sistema de enfriamiento líquido porque los procesadores Intel de novena generación que vienen desbloqueados no traen abanico, no traen disipador para obligarte a ponerle un enfriamiento líquido porque de otra manera no funcionaría. Procesa muy, muy rápido. Tiene una cosa que se llama overclocking, que bueno, en otro video les explico qué es. La cosa es que está como trincado, es mucho, mucho, mucho más rápido que los normales. No les quito más tiempo, mejor los invito al laboratorio para que vean cómo ensamblamos esta super mega computadora. Bienvenidos de nuevo al laboratorio. Esta es la tarjeta de video, una GeForce RTX 2060 Super. Es de la marca Asus, igual que la motherboard. Dicen que no tiene nada que ver, pero yo prefiero que todo sea de la misma marca. Aquí está el estado sólido. Este es el procesador Intel i7 de novena generación, que como pueden ver aquí dice Unlocked. Esto lo hace que tenga un overclocking interesante. No tiene disipador, por eso la caja es tan chica. Acuérdense que el sistema de enfriamiento líquido es lo que nos va a dar la ventilación para este equipo. Aquí están los módulos de 8 GB cada uno. Y la energía la vamos a recibir a través de esta fuente 80 Plus Bronze certificada de Corsair. Quiero agradecer a mi amigo Julián, que hizo todo lo posible para que esta motherboard alcanzara a llegar en tiempo y forma, porque el cliente ya estaba algo desesperado por su equipo. Y claro, también a David, que es el rey de los ensambles. Es muy, muy rápido para hacer su trabajo y lo hace muy, muy bien. Algo en lo que nos fijamos mucho es de qué lado van los cables de la fuente para que coincidan con la arquitectura del gabinete de tal manera que los cables pueden quedar ocultos en la parte de atrás y el gabinete queda perfectamente ensamblado. Nuestra ventaja competitiva es que escuchamos al cliente, analizamos su situación, porque cada computadora es diferente, la van a usar para diferentes fines. Y todos nuestros clientes son súper exigentes y súper profesionales. Y es por eso que todo lo que utilizamos siempre es de primera calidad y gama alta. Después de aproximadamente una hora de trabajo, todo quedó listo. Aquí están las bahías de expansión por si necesitan en algún futuro más espacio de almacenamiento, el sistema de enfriamiento Corsair, los abanicos, la tarjeta de video y la fuente modular. Este gabinete tiene una tapadera de cristal, por lo regular es acrílico, pero este es cristal templado. Así es como queda el gabinete ya cerrado con su tapadera de cristal y todo ensamblado. Si necesitan un equipo muy profesional no duden en contactarnos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!